Y así mero se bailan las volcas al estilo Grupo NN hoy va Y con esta nos vamos hasta Chiapas Hay para la familia Morales Y de pasada nos pasamos a Durango compadre Allá por Guanajuato donde la vida no vale nada y da Esa gente bonita de los pozos Familia Álvarez Y bailele compadre, bailele como esta bella en el rancho de Nueva Valera Y apriétela, apriétela y no la sueltes Y apriétela de cachetito, apriétela de cachetito y no la sueltes Es verdad gente de Chihuahua, gente de Zacatecas Y esto es Grupo NN, oiga Esa gente de San Luis Potosí Y gente bonita de Monterrey Y así mero se bailan las volcas compadre, así mero se bailan Fiebrela, fiebrela Y con esta polquita vamos hasta Mazatlán Guerrero, oiga Hoy nomás oiga Esa gente bonita de Hidalgo Y un gran saludo a esa gente de Sinaloa Y así mero se bailan las volcas, así mero se gozan las volcas Y suene lo bonito compa Luis